Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño Las cosas buenas seguirán como una serenata Y como el exquisito sabor de Carta Blanca Ayer, hoy y mañana, Carta Blanca Sigue lo bueno con moderación